Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu virtud Tu vida diste a mí, que ahora libre estoy Jesús te adoró, por lo que hiciste en ti ¡Lo cantamos! ¡Quieren cantar conmigo! ¡Puja en sus palmas! ¡Diga fuerte, gloria a Dios! Que rompe el poder del pecado Tu amor es fuerte, si poderoso El rey de gloria, el rey de magia está Conmueve el mundo, con tu espuelo Y nos asombra, con maravilla El rey de gloria, el rey de magia está ¡Diga! Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu virtud Tu vida diste a mí, que ahora libre estoy Jesús te adoró, por lo que hiciste en ti ¡Diga fuerte, gloria a Dios! 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 Te adoró, lembre a Dios El que gobierna con tu justicia Y nos asombra con tu belleza El rey de gloria, el rey de malestar Gracias a tu libertad Perfecto es tu amor No más que mi lugar Cargaste a su virtud Tu vida es de ahí Y ahora libre estoy Me escuché a dolor por lo que hiciste Diga, aleluya Así recalamos tu padre Juntamente con el nuevo musical ¡Cielo nuevo! ¡Cielo es el rey que la muerte venció! ¡Cielo es el cordero de Dios! ¡Cielo es el rey que la muerte venció! ¡Cielo es el cordero de Dios! ¡Cielo es el rey que la muerte venció! 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 No digas el pecado no puedo dejarlo, el vicio no puedo dejarlo, sí, todo se puede Dios Él tiene el poder de cambiar nuestra vida, amén Aleluya